Cuando Dios dice una cosa se cumple ¿Está bien hermano? Si Dios dice te voy a corregir pues Dios te corrige hermano Si Dios dice te voy a bendecir pues Dios te bendice también Si Dios te dice voy a mandar una enfermedad pues Dios la manda hermano Si Dios dice te voy a sanar pues Dios te sana Porque de Él depende todas las cosas hermano Jesús le dijo vayan, váyanse Y en el camino es que esto, en el camino ustedes van a ser limpios Eso si, preséntense con el sacerdote ¿Está oyendo o no? Cuando habla de sacerdote no está hablando del que está en la iglesia católica No hermano, cuando usted estudia la Biblia detenidamente Se da cuenta que en Apocalipsis capítulo 1 versículos 6 y 7 Dice que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes Es cierto no andamos con un vestido blanco Pero si andamos vestidos como siervo de Dios hermano No somos cualquier cosa No somos cualquier cosa Jesús le dijo vayan En el camino ustedes van a ser limpios Eso quiere decir váyanse Mire hermano que bonito Mire que obediencia Le dijo váyanse En el camino ustedes van a recibir su sanidad Hay gente que a veces se desespera Porque quiere ver las cosas así Mire no Persevere Congréguese Sea obediente a Dios Y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida Lo que el médico no pueda hacer terrenal El Señor lo va a hacer en su vida Eso si Permanezca No se mueva Obedezca a Dios Si yo le dice que deje esto Déjelo Y sírvale a Dios Obedezca Si yo le dice Congréguese Congréguese Eso si No tenga como algunos por costumbre Dice Hebreos 10.25 Porque hay gente que es Tiene una costumbre fea hermano Y sabe cual es esa costumbre fea Que se congregan solo cuando ellos quieren hermano Algunos se congregan solo cuando van a dar guajés O comida pues para que entienda hermano Y eso no es así Hay gente que se congrega solo cuando está enferma Hay gente que busca a Dios solo cuando está enferma Hay gente que busca a Dios solo cuando tiene deuda Hay gente que busca a Dios solo cuando van al desierto Rumbo para los Estados Unidos Hay gente que busca a Dios solo cuando va a viajar Porque no buscas a Dios en las buenas y en las malas Es que esa es la voluntad de Dios La mayoría hermano antes de irse para Estados Unidos Le piden oración a todos los pastores de Paquilá Y algunos permanecen allá hermano Tal vez no se congregan No perseveran por motivo de su trabajo Pero algunos al llegar allá Se mueren espiritualmente hermano Ya no quieren que usted les hable de Dios Ya no quieren que usted les hable de la palabra Ya no quieren que usted les hable de oración Porque se olvidaron de Dios Se olvidaron de todo lo que Dios los libró en el desierto Oiga se les olvidó Que Dios los guardó en el río Bravo Le dicen creo va Río Bravo le dicen Se les olvidó que el Señor los guardó en el río Bravo Se les olvidó que el Señor los guardó de los setas Se les olvidó hermano que Dios los guardó del cártel De todos esos sicarios Que están de ahí de la frontera de Guatemala Rumbo para Estados Unidos Se les olvidó Se les olvidó ¿Saben cómo se le llama a esa gente? Malagradecida Malagradecido se le llama Porque son pocos aquellos que se mantienen hermano allá De veras Son pocos Jesús le dijo váyanse En el camino Ustedes van a ser limpios Eso si les dijo Oiga esto Preséntense O muéstrense Con el sacerdote Y aconteció Dice que mientras iba Fueron limpiados Entonces Dice en el 15 Uno de ellos Viendo que había sido sanado Oiga esto Volvió Glorificando a Dios A gran voz Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Y este era Samaritano Respondió Jesús Y le dijo No son 10 Los que yo limpié Dijo Jesús ¿Y dónde están nosotros nueve? ¿Cuántas iglesias se invitaron hoy? 23 iglesias Ah 23 iglesias Tal vez en la noche Van a estar Y si usted no sigue a Jesús Por comida O por otra cosa Yo sé que usted en la noche Aquí le va a mirar su carita Otra vez Vamos a ver En la noche Quiero ver su carita aquí Sentadito Aquí en la silla Hay bastantes sillas Para los que van a venir todavía Si usted es un medio medio Les aseguro que en la noche Ya no va a estar Pero si usted es un verdadero Hijo de Dios Que si es agradecido Y que si lo demuestra Con hechos Y no de dientes al labio Le voy a creer Y Dios también le va a creer Que si está agradecido Con Dios Pero si en la noche No va a estar sentado aquí Por estar viendo su novela Por estar viendo su partido De fútbol O por estar abriendo la boca En las redes sociales Usted no es agradecido Con Dios Si porque Dice la hermana Ay me voy a ir Porque no voy a estar En el segundo culto Y porque tengo que ir A hacer mentira Allá va a estar sentadota En su sofón Viendo su telenovela En esa su pantalla De 40 pulgadas hermano Les interesa más Lo de la carne Y no lo del espíritu O no es cierto Si Oiga esto Vamos a ir terminando Con esto Eso que estamos leyendo Ahorita dice Oiga pues Acaso dice No eran 10 Los que fueron limpios Y donde están Los otros 9 No hubo oiga Que hay quien volviese Y dice gloria a Dios En este Oiga si no este extranjero 19 dice Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te has salvado Que le dijo Jesús Levántate y vete Vete Ya está sano Vete Pero no le dijo Mira estás libre Hacer lo que querrán No Pero para que entendamos esto Miremos lo que dice Marcos hermano Vamos rápidamente a Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Marcos Está atrásito de Lucas Marcos capítulo 10 Versículo 46 Hermano Vamos rápidamente Oiga lo que sigue diciendo Esta palabra Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Dice Entonces Vinieron Dice Jericó Y al salir De Jericó Él Y sus discípulos Y una gran Multitud Oiga esto hermano Bartimeo El ciego Hijo de Timeo El que estaba Dice sentado Junto Al camino Donde estaba Bartimeo Junto Al camino No estaba en el camino Estaba junto Al camino Y así hay mucha gente El día de hoy Que no está en el camino Está junto Al camino Por eso les gusta Hacer lo del mundo Y les gusta Hacer lo de Cristo Hoy están en la iglesia Al rato están en la feria ¿Sabe por qué? Porque están ciegos Espiritual Sigamos leyendo Oiga pues Bartimeo El ciego Hijo de Timeo Estaba Dice Sentado Junto Al camino Mendigando Oiga esto Y oyendo Que era Jesús Nazareno Comenzó Dice a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí 48 Dice Y muchos Le reprendía Para que se callase O sea Mire hermano La gente Hermano La gente Reprendiendo A Bartimeo La gente Diciéndole a Bartimeo Callate la boca Hombre Deja de estar Molestando Al maestro Hay gente Tan metida Hermano Callate Quien lo puede Callar a usted Cuando usted Está clamando Con Dios Quien Únicamente El diablo Lo puede Callar a usted Y si usted Quiere se calla Si no sigue Clamando Pero sigamos Leyendo Y dice Oiga lo que Sigue diciendo Y muchos Le reprendían Para que Callase Pero él Clamaba Mucho más Y decía Hijo de David Ten misericordia De mí 49 Dice Entonces Jesús Deteniéndose Dice Mandó A llamar A Martimeo Y llamaron Al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Él te llama Oiga lo que Dicen El 50 Entonces Arrojando Dice Su capa Se levantó Y vino A Jesús Respondiendo Jesús Le dijo Que quieres Que te haga Y el ciego Le dijo Maestro Que recobre La vista Que pidió Que pidió Bartimeo La vista Que quiere usted El día de hoy Que quiere usted Un par de mujeres Que quiere usted Que se muera La señora Que está Es su esposa Para porque Le eche el ojo La vecina Porque algunos Sinvergüenza Eso piensan Hermano Miran que su señora Ya está viejita Ya está toda Descolorida Y como ya vieron Que la hermana De la iglesia Es bien Cuscona Bien coqueta Y como ya están En la carne Hermano En la carne Piensa cosas Depravadas Está oyendo Iglesia Que quieres Que te haga Dijo Jesús Con Bartimeo Bartimeo dijo Señor Yo quiero Recobrar la vista Miren Oiga lo que sigue Diciendo Dicen el 52 Oiga esto Por favor Y Jesús Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Oiga recobró La vista Y que dice Y seguía A Jesús En el camino Este fue inteligente Hermano Este no se fue Este siguió A Jesús La gente Que Dios Hace un milagro En ellos Y permanece En la iglesia Hermano Son gente Son gente inteligente Pero la gente Que Dios Hace un milagro Y se largan De la iglesia Esa es gente Tonta Hermano Está oyendo La gente Que Dios Hace una obra En ellos Y no le agradecen A Dios En nada Sino al contrario Se van para allá afuera A revolcarse El pecado Esa es la gente Tonta Que en vez De ser agradecida Son malagradecidas Con Dios Mire Hay gente allá afuera Que Dios Ha hecho cosas Grandes en ellos Los ha rescatado De la misma muerte Hombres Que se han escapado De morir No porque sean Inteligentes Sino porque Dios No ha permitido Porque Dios Es la vida Y Dios También le da permiso A la muerte Para que nos lleve De esta tierra Está oyendo Hermano Pero pregúntele Ustedes Si son agradecidos Si dice Somos agradecidos Con el Señor Allá están Encuevados En una cantina Va de chupar Va de meterle Pisto a la rocola Mire usted Y aunque sus hijos En la casa Muriéndose de hambre Y dice Que son agradecidos Mentiras Mentiras Vamos Vamos regresemos A Juan Rápidamente Porque sigo A Jesús Es el tema En esta tarde Porque sigo A Jesús Oiga lo que dice En el 6 25 De Juan Ahí mismo Aquí dice Que nos seguían Por las señales Por los milagros Oiga esto En el capítulo 6 Versículo 25 Dice Y hallándole Al otro lado Del mar Le dijeron Rabí Cuando llegaste Acá Respondió Jesús Y le dijo De cierto Os digo Que me buscáis No porque Habéis visto Las señales Sino porque Comiste el pan Y se llenaron Dijo Jesús Por qué Seguía Este grupito A Jesús Mire para acá Por la comida Que tremendo Si o no Va a estar Bueno Mucha Dice Va a haber Va a haber Van a matar Un toro Dice Toro Es usted Está bueno Mucha Dice Va a haber Comida Va a haber Pastel Llevemos Hasta chucho Porque a veces Hueso Va a haber En el culto Dice Pero cuando Se habla De ayuno De oración Y de visita Hermano La gente No se aparece Hermano Allá Prefieren Quedarse En su casa Pero no Quieren Servirle A Dios Como hay Que servirle Ese es El problema Y aquí Jesús Empieza A encarar A esta Gente Hermano Porque Alguno Dice Que lo Seguían Por Los milagros Otros Seguían Por la comida Y la gente Se ofendió Claro Que si Se ofendió Tal vez Ahorita Como ya Tiene Pisto Usted Tal vez Dirá No Comida Yo te voy A campero Me como Un plato De comida Pero cuando No tenía Porque la gente Cuando ya Tiene Ahí si Se les Olvida Mire La gente Cuando ya Tiene Dinero Se les Olvida Que antes Hermano Iban a buscar Un plato De comida La gente Que hoy Tiene Dinero Se les Olvidado Que antes Pedían Fiado La gente Que hoy En día Tiene Dinero Se les Olvidado Que antes Pedían Posada La gente Que hoy Tiene Dinero Se les Olvidado Quienes Eran Antes Hoy Hasta con Orgullo Ahora los Ingratos Porque Se les Ha Olvidado Porque Seguimos A Jesús Hermano Jesús Jesús En una ocasión Dijo No Trabajen Por la Comida Del Cuerpo Oiga Bien Trabajen Dice Por la Comida Que da Vida Eterna Que es El Trabajo De Dios Porque Cuando Usted Busca De Dios Se Encarga De Hacer La Obra De Dios Él Se Va Encargar De Lo De Usted Cuando Usted Se Encarga De Lo De Dios Se Va Encargar De Lo Suyo Porque Eso Es Así Mis Hermanos Él Dice En su Palabra Busca Primeramente El Reino De Dios Practica La Justicia Y Lo Que Tú necesitas El Señor Lo Mandará Por Añadidura No Trabajen Por La Comida Que Perece Trabajen Por La Comida Que Da Vida Eterna Dijo Jesús Otros Siguen A Jesús Sabe Por Qué Por Algo Que Jesús Tenía Y Lo Que Jesús Tenía Era Algo Que Usted Tiene El Día De Hoy Algo Que Hoy Tenemos En Esta Tierra Pero Por Eso Que Dios Nos Ha Dado El Día De Hoy Puede Ser Que Cambiemos O Usted Cambie También Como Muchos Han Cambiado En Estos Tiempos Hermano Miremos Esto Mateo Capítulo Cuatro Capítulo Veinticuatro Mateo Capítulo Cuatro Versículo Versículo Veinticuatro Busque Rápidamente La Palabra Mateo Capítulo Cuatro Versículo Veinticuatro Dice Y se Difundió Su Fama Que Tenía Jesús Que Tenía Jesús Fama No Cama Fama Que Que Tiene Usted Hoy Que Tiene Usted Hoy Hermano Sueño Dirá Usted Pereza ¿Qué Tiene Usted Hoy A ver Levanten La Mano Los Solistas Yo creo Que Aquí hay Solistas Levanten La Mano Tenga Vergüenza No Hay No Hay Solistas Músicos Hay Músicos Aquí No Hay Que Raro Que No Hay Músicos Aquí Hermano Se Quede Todo Este Lugar Donde Más Revientan Los Músicos Hermano De Veras Solistas También Por Parte De Chichicastenango Hermano Donde Más Abundan Los Cantantes Ministros De Gloria a Dios Que Tenía Jesús Fama Y Eso Lo Que Hoy Jesús Le Está Dando A Sus Ministros A Sus Siervos También En Esta Tierra La Pregunta Es Porque Algunos Hay Fama Buena Y Fama Mala Si Hay Gente Que Tiene Mala Fama Si Hermano A A veces Se me Han Acercado A Mi Me Dicen Hermano Usted Conoce A Tal Julano Si Fíjese Que Este Julano Dicen Que Es Hijo De Dios Pero Es Un Mundano Y La Mitad De Otro Digo Yo Pues Que Mala Fama El Que Tiene Si O No Hermano Usted Conoce A La Julana De Tal Si La Conozco Viera Que Cuando Está Por Allá Nosotros Vivimos Se Comporta Como Una Mundana Pero Si Cuando Yo La Encuentro En Una Actividad Yo La Miro Pura Sierva De Dios Si Aquí Tiene Buena Fama Pero Allá Tiene Mala Fama Que Triste Es Hermano La Pregunta Por qué Tenía Fama Jesús Porque Él Sanaba Enfermos Sanaba Los Paralíticos Levantaba Los Muertos Que Más Dice Que Sanaba Los Lunáticos Aquellos Que Ahorita Están Contentos En La Noche Están Bravos Hermano Aquellos Que Ahorita Están Pelando Los Dientes Y Al Rato Están Bien Bravos Hermano Esos Son Los Lunáticos Que Cuando Están Las Palabras Están Molestos Cuando Encuentran A la Vecina Allá Afuera Están Pelando Los Dientes Esos Son Los Lunáticos Los Lunáticos Son Aquellos Que Cuando Están En La Casa Bravos Con La Señora Peleando Alegando Con Los Hijos Pero Cuando Están En La Calle Con Los Amigos O Con Los Cuates Están Pelando Los Dientes Esos Son Los Lunáticos Porque El Que Es De Dios Hermano Es Alegre En La Iglesia Y Alegre En La Casa Alegre En La Calle Alegre En Su Negocio Y Se Difundió La Fama Oiga Por Toda Siria Y Que Más Y Le Trajero Dice Todos Oiga Tormentos Los Endemoniados Lunáticos Paralíticos Y Los Sanó Esa Era La Fama De Jesús A veces Hay gente Que dice Fíjese Que Yo Conozco A Un Julano Por Allá Que Bueno Que Dios Lo Usa Para Para Hacer Milagros Y Digo Yo Que Bueno Gloria a Dios Esa Buena Fama Hermano Pero Hay Quienes Que Tienen Mala Fama A veces Hay gente Que dice Que no Es La Hermana Que Cuando Pasa El Culto Cuando Pasa El Púlpito Al Altar Como Canta De Bonito Mire Como La Tiene El Tuc 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 Vaya Que Buena Fama Mira Dice Que no Ese El Músico Que Toca La Trompeta Mira Con Un Cigarro Anda En La Calle Porque Mire Hermano Dios Me Los Músicos No Yo No Conozco Los Músicos Pero Sabe Que Dios Me Revelaba Hace Unos Días Que Hay Músicos Arriba De Un Altar Que A pesar De Que Son Músicos Y Tocan Un Instrumento Pero Algunos Echan Su Cervecita Se Echan Su Cigarrito Escondida Pero Yo Le Digo Esto De Que Sirve Que Se Esconda De La Gente Si Yo me Admiro Cuando Llega A una Actividad Hermano Hay Hermanos Que A veces Digo Hermanos A veces Hermanos A veces Son hermanos Pero Llego A una Actividad Y como Ya saben Que yo También Predico Al respecto De Esto Del Raptor Del Raptor Y todo Eso De La Agrenadina Que Trae Droga Hermano Y Algunos Les Les Importa Agarran Su Lagartija Delante Y No Les Da Pena Digo Yo Está Bueno Que Sean Sinceros Pero Hay Algunos Sinvergüenza Mire Usted Que Se Meten Adentro Del Carro Ahí Están A Escondido Se La Toman Digo Yo Pero Que Tengo Que Ver Yo Ahí Hermano Si Al Que Usted Le Tiene Que Preocupar Que Lo Está Mirando Es Dios Y Si Yo Le Predico De Todo Esto Porque Esto Es Dañino Para Su Salud Si Antes Usted Era Borracho Y Dice Que Hoy Ha Dejado Los Vicios Pero Le Gusta Tragarse El Raptor El Red Bull El Monster Y Tanta Cosa Usted No Ha Dejado Los Vicios Usted Sigue Siendo El Mismo Mundano De Antes Usted Sigue El Mimo Perdido De Antes Aunque Ande Con Una Biblia Aunque Ande Con Una Es Es Buena La Fama Si Hermano Ecclesiastes 371 Búsquelo Salomón Dice Buena Es La Fama Pero Que Esa Fama Que Dios Le Ha Dado No La Vaya Corromper Usted Porque Mire Hermano Gracias A Esas Cámaras Gracias A Los Canales Que Hoy En Día Transmiten En Diferentes Partes De Aquí De Guatemala Nosotros Estamos Llegando Hermano A Todo El Mundo Hermano De Puertas Está Oyendo Hermano Por Esa Causa Es Que Dios Le Ha Abierto Puertas Y Por Eso Hoy Usted Viaja A Predicar Usted Viaja A Cantar Usted Viaja A Orar No Sé De Qué Lo Usa Dios Aunque Sea De Piedra De Tropiezo Pero También Es Usado Pero La Gente Lo Conoce A Través De Esas Cámaras Mira Si Hermano Y Por Eso Nos Llaman De Estados Unidos Dicen Hermano Marlo Será Que Puede Ir A Predicarnos Unos Dos Mensajes Allí Por Parte De Paquilá Amén Aleluya Como Nos Vieron Por A Través De las Cámaras A Través Las Redes Sociales Yo Recuerdo Que Cuando Empecé Predicando Hermano Yo No Llegaba Pero Ni A Frijolito Hermano Me Somataba Que Cuando Le Están Somatando Hermano Y Por Esa Causas Que A veces Dios Le Da Fama Y De Esa Manera Es Cuando Dios Empieza A Exaltar Y Empiezan A Invitarlos Porque Porque Están Predicando La Verdadera Palabra De Dios Y Por eso A veces Los Somatan Aunque Algunos Son Algo Raros Hermano Usted Está Predicando Predique Y Si La Gente Llegas O Matarlo Déjelo No Meta La Mano No Diga Nada Quédese Tranquilo Deje Que Dios Pelee Por Usted Está oyendo Si Usted Está Haciendo Lo Bueno Está Predicando Está Hablando Y Predicando Reprendiendo El Pecado Oiga Y Si Llegan A Pegarle Déjelo Usted No Haga Nada Deje Que Dios Pelee Por Usted Es Buena La Fama Por Eso Le Digo Si Antes De ser Cristiano Tenía Mala Fama Hoy Que Está En El Evangelio Yo Creo Que Dios Le Da Una Buena Fama Si Tal Vez Usted Antes Era Brujo Tal Vez Era Hechicero Tal Vez Homosexual Tal Vez Era Lesbiana No Se Tal Vez Tenía Cuatro Cinco Mujeres O Cinco Maridos Como La Mujer Samaritana Tenía Hasta Doña Petronila Era Una Tremenda Mujer Hombre A pesar De que Era Mujer Pero Era La Más Pleitista De la Dea Hoy Que Está En El Evangelio Es La Más Humilde De la Iglesia Esa 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 Gente Que Antes No Te Conocía Hoy Te Conocía Por Causa Del Bendito Evangelio Gente Que Antes No Te Llamaba Hoy Te Llaman Por Causa Del Bendito Evangelio Gente Que Hoy Te Bendice Oiga Por Causa Del Bendito Evangelio De Jesucristo Por Eso Cuando Estás Enfrente De Una Cámara Guárdate Y Si La Gente Empiezan A Logearte O A Decir Ay El Ciervo Ay La Cierva Guarde Su Corazón Está Oyendo Miren Abucodosor Llegó A Tener Una Gran Fama En Todos Los Cuatro Extremos De La Tierra Dice La Biblia Pero Por Causa De La Fama Se Le Metió El Diablo Y Se Llenó De Orgullo Está Oyendo Si La Gente Te Dice Dios Bendiga Al Siervo Sabe Que Haga Solo Agache Su Cara Y Solo Diga Amén Gracias Gracias Pero No se Vaya Inflar Usted Como Que Usted Es El Más Importante No Porque Se Lo Lleva Al Diablo También Vamos A ir Terminando Ya Con Esto Ya Vamos A ir Terminando Hermano Es Buena La Fama Si Cuando Te Inviten A Cantar Te Inviten A Predicar Sé Una Person Ordenada Estás Oyendo Cuando Te Inviten A Cantar Tampoco Pidas Dinero Adelantado Porque Si Pedís Dinero Adelantado Y Pues No Llegaste Van A Poner En Mal Y La Vergüenza Va A Ser Para Vos Estás Oyendo Y Pues La Gente Dice Si Como Juzgan Como Critican No Es Cierto Son Ellos Los Que Se Están Poniendo En Mal Porque el Hijo De Dios guarda Su Testimonio El Hijo de Dios Se Un Día Me Tocaba Viajar Hermano Otro De ver Hermano No es Vanagloria Viajar A por parte Del País De Perú Ya Estaba Todo Hermano De Vena Todo Hecho Ya Listo Para Viajar Pero De Repente El Pastor Después De La Actividad De Allá Y El Pastor Me Llamó Y Dijo Mira Hermano Dijo Quiero Que Estés Con Nosotros Yo Le dije Pastor Yo Voy A Llegar Pero Tengo Un Viaje Lejos No Me Dijo Si Te Vas Para Allá Vas A Quedar Mal Con Nosotros Y Si Quedas Mal Con Nosotros Te Voy A Publicar En las Redes Sociales Que Sos Un Mentiroso Sabe Que Paso Hermano Se Canceló Tuve Que Cancelar La Actividad Para Allá Para Ese País Y Ya Todo Estaba Hecho Hermano Créame Derramé Mis Lágrimas ¿Por qué Hice Esto? Porque Hermano Uno Tiene Que Guardarse Hermano De veras Porque Hay Mucha Gente Que Tienen Mire El Ojo Puesto En Usted Está Oyendo Hay Mucha Gente Que Tienen Puesta La Mirada En Más Que Cuando Nosotros Predicamos Fuerte Y Corregimos Al Pueblo La Gente Tiene Puesta La Mirada Viendo En Que Momento Nosotros Metemos La Patas O Metemos La Mano Para Decir Mira Y Nada Más Abre La Trompona Por Eso Es Muy Necesario Que Nos Guardemos Para Dios A Veces Yo Voy En La Calle Y Hay Personas Que Me Las Encuentro Y Dicen Hermano Usted Mano Malo Si Pero Es Porque La Gente Nos Han Conocido Gracias A La Misericordia De Dios Y Gracias A Es Es Benditos Canales La Gente Ya Nos Conocen Aunque Usted No Los Conozca Pero Ya Nos Conocen Y Si A Usted Lo Mira De Sinvergüenza Allá Fuera En La Calle La Gente Va Decir Mira El Julano Y Aunque Usted No Se De Cuente La Gente Está Mirando La Sinvergüenzada Que Está Haciendo Allá Afuera Porque hay quienes Que Aquí en la iglesia Son Una Cosa Allá Afuera Son Otra Cosa Terminamos Con Esto Amar Porque Sigo A Jesús Algunos Siguen A Jesús Por Sanidad Otros Siguen A Jesús Por La Comida Otros Siguen A Jesús Por La Fama Y La Fama No Se Busca La Fama Dios Te La Da Pero Todo A Su Tiempo Todo A Su Tiempo Tú Que Estás Empezando Un Ministerio No Diga Señor ¿Cuándo Vas A Abrir Puertas Ya Puedo Cantar Aunque Tú Puedas Cantar Pero Dios No Te Va Abrir Puertas Ahorita Hasta El Tiempo De Él Yo Cuando Andaba Predicando Hermano De Veras Tremendamente Dios Me Usaba Y Se Siente Cuando Dios Lo Usa Uno Hermano Y Yo Decía Señor ¿Cuándo Vas A Abrir Puertas Para Predicar La Palabra A Las Actividades Pero No Era El Tiempo De Dios Fue Al Tiempo Mío Fue Al Tiempo De Dios Y Hay Gente Que Quiere Las Cosas Así Mire Pero No Es Así Dios Primeramente Te Prepara Te Capacita Si Sos Humilde Tranquilo En Cualquier Momento Dios Te Va Exaltar Eso Si Como Dice El Apóstol Pedro Oiga Como Dice El Apóstol Pedro En La Primera Carta Capítulo 5 Versículo 6 Oiga Lo Que Dice Oiga Que Nos Humillemos Bajo La Poderosa Mano De Dios Y Él A Su Tiempo Nos Exaltará No Al Tiempo De Nosotros Al Tiempo De Tranquilo Algunos Siguen A Jesús Por Miren Miren La Mano Por Esto Se Acuerda Del Pastor Que Habla En Apocalipsis Donde Dice El Pastor Yo Me Enriquecido Y De Ninguna Cosa Tengo Necesidad Y Que Le Dijo El Señor Si Tú Te Has Enriquecido Porque Yo Ya Te Enriquecí Pero Que No Se Te Olvide Que Tú Eres Un Miserable Tú Eres Un Pobre Eres Un Ciego Eres Un Desnudo Porque Hay Gente Que Se Enriquecido Y Está Enriquecida Materialmente Pero Espiritualmente Están Muertos Hermano Está Huyendo Hay Gente Que Anda Oiga Con Buenas Posesiones Gracias A Dios Hay Gente Que Anda Bien Bendecida Pero Sabe Hay Un Problema Ya Descuidaron Lo Espiritual Ya Se Apartaron De Dios Hoy Si Llega El Maestro Solo Por Buscar Su Propio Aprovecho Pero Ya Dejaron A Dios Me voy a meter A problemas En esta tarde Ya termino Hermano Pero Algunos Me atrevo A decir En estos Tiempos Predican Porque Les Están Pagando Re Bien Hermano Y Yo Le Voy a decir Algo Cuando Dios Paga Paga Re Bien Hermano Pero Sabes Cuando Te va A pagar Dios Re Bien Cuando Tú Haces Las Cosas De Buena Voluntad Como Dice Mateo 8 10 De Gracias Recibiste 18 De Mateo Dice De Gracias Recibiste De Gracias Hay Que Dar También El Obrero Digno De Su Salario Dijo Jesús Dios Paga Paga Y Dios Le Paga Ahorita Y Le Sigue Pagando Mañana Y Si Está Vivo El Otro Me Le Sigue Pagando Y Si Está Vivo El Otro 2025 Hermano Le Misterio ¿Cuánto? Ah Jesús Le Llamó Y Le Dijo Mire Hermano Ahí Le Voy A Mandar Un Número De Cuenta Hágame Una Transferencia Así Le Dijo Jesús ¿A que No? No Hoy Hay Hay Unos Sinvergüenza Miren Usted Que Llaman Y Dicen Hermano Si Me Paga Tanto Voy Mire Yo Me Anticipo No es De Tres Mil Ni Cuatro Mil Ni Cinco Cuánto Pues Diez Mil Está Bueno Dicen Aquellos Alcahuete No se Preocupe Quince Mil Le Voy A Mandar Para Que Aseguremos Bien La Actividad Si Usted No Está Hablando Con Un Siervo De Dios Si Son Siervo De Dios No Le Van A Quedar Mal Pero Si Son Impillos Disfrazados De Cristiano Con Biblia Le Van A Quedar Mal A Usted Y Al Señor Todopoderoso Que Un Día Los Llamó Para Darles El Trabajo Como La Ve Yo No Cobro Hermano Que Algunos Se Aprovechan Cuando Yo No Cobro No Me Dan Nada Digo Pues Ni Moco Que Les Quede Pero Allá Al Ratito Dios Me Está Pagando Porque Dios Es Así Porque No Quiero Que Un Día Me Diga Señor Y Vos Que Estás Haciendo Aquí Señor Tu Palabra Dice Que Tú Vas A pagar Según Nuestras Obras Y Dijera Dios Que Yo Te Pague Según Tus Obras Pero Si Vos Cuando Cantabas Vos Cobraban Anticipado Vos Cuando Predicabas Pedía Adelanto Y Que Venís A Cobrar Aquí Que Yo Te Pague Hay Músicos Que Cobran Hermano Y Sabe Por qué Cobran Porque No Son Cristianos Ahorita Están cantando Un grupo De Alabanza Mañana Están cantando Con los Conejos Con los Ángeles Azules O con los Ángeles Negros Total No se Les Atine Hermano Y Como A veces No Están De La Trompeta Pues Traiguémoslo Porque Necesitamos Completar El Grupo Y A veces Los Pastores No Se Dan Cuenta Porque Están Chocos Igual Que Bartimeu Aló Sonría Cristo Le Ama Hermano El Evangelio No es Negocio Que Escuche Todo Paquilá Que El Evangelio No Es Negocio El Evangelio Dice Pablo Es Poder De Dios Sabe Cuál Es El Problema Ezequiel 30 33 30 Dice Ezequiel Que Porque Son Hermosos De Voz Y Porque Cantan Bonito Dice Traigámoslo Hermano Sabe Que Haga Con Eze Dinero Vaya A A A A A A A A Gente Pobre Que Está En La De Paquilá Eso Haga Sin Vergüenza Si Quiere Recompensa De Parte De Dios Eso Haga Hay Un montón De Gente Necesitada Hermano Las Aldeas Gente Que No Tiene Donde Vivir Gente Que Están Enfermos Por Eso Jesús Dijo Hagan Esto Pero No Dejen De Hacer Aquello Hay Gente Hermano Que A A Vez Un Día Necesitaban De La Misericordia De Dios Y Dios Les Extendió La Mano Hermano Y La Misericordia De Dios Resplandeció Sobre Ellos Y Dios Los Sacó De Sehoyo De La Muerte Del Lodo Cenagoso Hermano Y Los Coronó De Favores Hoy Esta Gente Se Les Ha Olvidado Que Dios Un Día Hizo Cosa Grandes En Ellos Pero Ellos No Quieren Hacerlo Con Otro ¿Sabe Por qué Sigo Yo A Jesús Hermano Y Se Lo Digo Con Todo Mi Corazón Y Se Lo Digo Con La Frente En Alto Y No Me A Decir esto ¿Sabe Por qué Sigo Yo Jesús Porque Lo Que Nunca Hizo El Señor Lo Hizo Lo Que Nadie Oiga Pudo Hacer Conmigo Allá Fuera El Señor Jesús Lo Hizo Nadie Me Ponía Importancia Nadie Hermano Éramos Un Trapo De Inmundicia Éramos La Escoria Para La Gente Hermano Allá Fuera El Diablo Nos Quería Oiga Desaparecer De Esta Tierra Pero Dios No Permitió Porque Tenía Un Plan Para Nosotros Y El Plan De Dios Es Este Que Hoy Estemos Aquí En Este Lugar Que Tú Estás Con Vida Que Tú Estás Sentadito Gozándote Así Que Reciba La Palabra Y No Discuta Con La Palabra Si Usted La Quiere Rechazar Rechácela Pero No Es A Dios Por Eso Isaías Dice Oí Cielos Y Escucha Tu Tierra Porque Habla Jehová Yo Cree Hijos Los Engrandecí Pero Ellos No Se Rebele Con Dios Hermano Hermana No Nos Rebelemos Con Dios Dejemos Que Dios Haga Lo Que Tiene Que Hacer En Nosotros Está Oyendo Sigamos A Dios Por Nuestra Salvación Por Lo Que Dios Ha Hecho En El Salmo 103 Porque Nos Ha Coronado De Favores De Amor Y De Misericordia Nos Rescató De La Muerte Es Que Hoy Estamos Por Eso Sigamos A Jesús Lo Demás Llegará Por Añadidura A Nuestra Vida Aprendamos A Servirle Dios Es Cierto Hermano Nosotros Viajamos Lejos Se Necesita Gasto Se Necesita Gasolina Hermano Pues Dios Sabe Hermano Pero Tampoco Por Eso Así Mire Usted Le Van A Cobrar 15 20 mil Porque Le Seguro Que La Paga Porque Si Lo Paga Si Lo Paga Pero No Y Por Eso El Judas Se Le Metió El Judas Hermano Y Se Corrompió Porque Miró Que Estaba Buena Mire La Fallen Fita Pero Que Eso No Nos Corrompa La Raíz De Los Males No Es El Amor Al Dinero Y Por El Amor Al Dinero Es Que Hoy Le Están Subiendo La Tarifa La Gasolina Va Para Arriba Usted Si La Gasolina Va Para Arriba Y Aquel Que Invita Sabe Que Tiene Que Bendecir A Los Siervos Porque Cuando Usted Lo Inviten Y No Le Den Nada No Se Venga Trompudo Porque Lo Que Usted Sembró Eso Va A Cosechar Mañana También Que El Señor Le Bendiga En La Tarde Estaremos Compartiendo Una vez Más Otro Mensaje Más De La Palabra Quiero Dejar El Tiempo A Nuestro Hermano Pastor Y Que Dios Bendiga También A Su Esposa Y A Toda La Iglesia De Este Lugar Bendiciones Hermano Y Gracias Hermano Manuel Por El Sonido Que Dios los Bendiga Allá Con Ofrendas De Palmas Sierre Dios Amados Hermanos Gracias A Dios Tajenca Van Disfrutar En Este Hermoso Momento Es Una Gran Bendición Dios Que Van A Bendecir El Grupo Horá Y El Predicador Y También Hermanos Los Pastores Colic Tanta Aquila Y Zampo Dios Que Van A Bendecir Y También A Los Hermanos Nuestros Miembros Que En Estados Unidos Dios Que Bueno Bendecir A Otros Hermanos Todos Los Hermanos De Paquilá Así Que Hermanos Es Una Gran Bendición Yo Yo Que Van Disfrutar La Palabra De Dios Y Es Muy Importante En Nuestras Vidas Como Cristianos Así Que De Tampai 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 Tampai